DJ Chay Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando sigo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Ir a mí Ir a mí Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando sigo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero 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 Y eres como un árbol seco Que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tú nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Dos seres que se aman Y que se han querido No temen, no temen, no olvido Ni temen morir Recuerdas el sitio Sitio encantador Donde acariciaste Mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor De los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dicen que no se sienten Las despedidas Dile que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quede Hasta se llora Acuesta Se me acaba la vida Ahora que ella no está aquí Y conmigo se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón Que puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta Su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar De mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa En las mañanas Como el solo día Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me guantan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero Sin su amor Me muero Sin su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace tanta falta Me hace tanta falta Como falta la brisa En las mañanas Como el solo día Así tú le haces falta Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me guantan sus caricias Creo que mis sueños Los perdí Por vivir Y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida De por mi corazón Casi en agonía Ella me dejó el sabor Y brinda el amor Y que duele Que quema mis entrañas Se llego mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar De México Necesito oír tu voz Para poder vivir En este mundo vacío Que extremece mi alma Porque ha sido En mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión Un deseo de amar Mi necesidad Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarás Dime cómo enfrentar el mundo En esta soledad Si ya no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra amar Nunca olvidarás Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías Siempre te amaré El trono De México ¡Morra! DJ J.R. Arena del desierto Voy Volando con el viento Soy ¿Quién va a vestir tu cuerpo? Voy Hoy Con mi piel y mi aliento Voy Cercando tu cintura En Las tardes tan oscuras ¿Quién? Solíamos amarnos Solamente con miradas Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven Te loco y siento Cosas que oculté Por miedo Ven 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 Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Amor Acuesta Acuesta Amor Amor Que amas Con poesía Amor 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 De ti Yo quiero ser Soy Ven Que quiero amarte Ven 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 Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculté Por miedo Por miedo Por miedo De lo que se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar que antes Tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste En el fondo de mí Mi amor Gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas Mas mi loca esperanza Susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Jabilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Era un amor tan grande El que nos amamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Apuesta Por las noches no adivino Cuál es el mejor camino Cuál es el mejor camino Para llegar a ti Por las noches Por las noches no presiento Así Que quiero llenar Quiero llenarme Quiero llenarme Los ojos de ti Quiero llenarme Las manos de ti Quiero llenarme La vida de ti Es que quiero Que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte Quiero tenerte Muy pronto Aquí es que quiero Que tú te enamores de mí Quiero llenarme De ti Vida Nuestro horizonte Por qué te enamores de ti Quiero llenarme Por hacerte sorrir Quiero llenarme Abrazame, pedacito de mi Abrazame, cuanto tiempo sin ti Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame, no me tengas rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos Sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, no sabes cuánto me amo Abrazame, abrazame Te apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Mi vida se pinto de gloria Cuando al fin te conocí Y de ida y de regreso Y con todos mis excesos Me despierto, solo quiero Reencontrarte Sé, seré tu dueño Ya probé tantas pocas Pero nadie me provoca el corazón Y me destruye el alma El alma como tú Ya probé tantas pocas Pero nadie me provoca el corazón Y me destruye el alma El alma como tú En la vida si nunca suele suceder Que a los que queremos No nos quieren bien Mientras yo no vivo Por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito En mí En mí Y es por ti Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo La felicidad Y tuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se llenan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí En la vida si nunca suele suceder Y te acuerdas de mí Pero ya no. Y ya no te acuerdas de mí que a los que queremos No tendremos Dos seres que se aman Y que se han querido, no temen olvido, ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acaricia usted mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato, en prueba de amor No hay de los dos amantes, sufre más penas El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre, por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quede, hasta se llora Apuesta 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 De los dos amantes, sufre más penas El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre, por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Música Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No nos que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué nos asociamos un frío y mi abrigo? Te amo de veras, se lo digo ¿Por qué nos asociamos un frío y mi fuego? Te amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué nos asociamos un frío y mi abrigo? Te amo de veras, se lo digo ¿Por qué nos asociamos un frío y mi fuego? Te amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Aún puedo ver el tren padecir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y que yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y que yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Capaz Capaz De la sierra Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Que el tiempo pase Espérame Volveré 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 Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré 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 sensors Tیکl Tcha overboard roj Veré Volveré Solveré Vé Volveré Volveré Gracias.